Moen R8712D 3GBN Home Care, barra de agarre de baño de diseño de 12 pulgadas con agarre de rizo, níquel cepillado. Cálida y acogedora. El acabado de níquel cepillado proporciona un aspecto metálico gris cálido ligeramente cepillado. Muescas de dedo. El agarre rizado proporciona un mejor agarre. Diseño de apoyo. La barra de agarre de baño soporta hasta 500 libras cuando se instala en un perno o cuando se utiliza Secure Mounts, no incluido. Seguro y seguro. Diseño opcional Secure Mount para una instalación fácil y segura, se vende por separado. Paz. Diseñado para una instalación sin complicaciones. Longitud de la barra de 12 pulgadas. 1.25 pulgadas de diámetro. Mantente estable en el baño con la barra de agarre Moen de diseño de 12 pulgadas. Esta barra de agarre ADA soporta hasta 500 libras y cuenta con almohadillas de agarre discretas para una sujeción cómoda y segura, ya sea que estés duchando, bañándote o usando el inodoro. Su diseño Secure Mount permite una instalación fácil y segura en cualquier ángulo. Gracias a su construcción duradera de acero inoxidable, este agarre de baño proporciona un rendimiento duradero. Esta barra de agarre Moen está disponible en acabado de níquel cepillado cálido, acabado cromado tipo espejo o acabado bronce del viejo mundo y tiene un estilo de diseño para complementar cualquier decoración. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Funciona bien. Hice que mi personal de mantenimiento los instalar en la pared justo fuera de cada bañera, ducha. A medida que envejezco me gusta algo resistente para agarrarme además del dispensador del inodoro. Me gusta que esto no solo sea atractivo, sino que dijo que era fácil de instalar. Me gusta que sea resistente y funcional sin parecer institucional.